En Morelos la seguridad es un derecho y el Gobierno de la Visión Morelos cumple con su obligación y responsabilidad para garantizarla en los 33 municipios del Estado. Por ello, y en atención a la reunión de trabajo que sostuve ayer por la tarde con el alcalde Agustín Alonso Gutiérrez y su cabildo en las instalaciones de seguridad pública del municipio de Yautepec y por la noche en Casa Morelos, junto con el comisionado Alberto Capella, titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el Gobierno del Estado informa. Primero, el secretario de Seguridad Pública del municipio de Yautepec, Eduardo Ocampo González, continúa en sus funciones. Segundo, se realizará la evaluación de indicadores en materia de seguridad ofrecidos por la Comisión Estatal de Seguridad Pública dentro del municipio de Yautepec para atender las demandas. Tercero, el programa de proximidad social creado por el municipio es un instrumento que acerca a las autoridades municipales con la sociedad. Por ello, generaremos una mesa de trabajo para adecuarlo a las disposiciones de la Ley de Seguridad Pública Nacional, la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos y el Código Penal. Cuarto, la Estrategia de Seguridad Pública Policía Morelos continúa vigente y operando con todas las fortalezas institucionales del Estado, la Federación y el municipio de Yautepec, privilegiando en todo momento la seguridad ciudadana. Quinto, respetamos las facultades constitucionales que el municipio tiene para decidir sobre su organización administrativa. Sexto, la operatividad de la seguridad pública y las funciones de tránsito son responsabilidad exclusiva del Estado en cumplimiento al convenio vigente. Que quede claro, el gobierno municipal y el Estado se coordinan para garantizar la seguridad de los ciudadanos por encima de cualquier diferendo. La seguridad es un tema que nos compete a todos y tenemos que actuar con firmeza. Por su atención, muchas gracias.